Hola, sean bienvenidos a otro video más Hoy estamos jugando un juego de Paul Villar 8 Es un juego interesante, divertido y vamos a jugar ahora mismo Vamos a decirle ganamos o perdemos otra ronda Vamos a tirarle algo, a ver que dice, no metió nada Vamos a intentar ganar Esa es la idea Metimos el 8 Metimos el 8 Estos tipos no son Estoy harto de perder Harto, harto Segunda ronda Andrea Mira Grande Dios santo, vos me echamos Vamos a ver de donde es este, vamos a verlo, es el Reino Unido Nadie dice si es de aquí, nadie Aquí Vamos a intentar ganar Norteك Digan 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 Estúpido Doble tiro Estamos haciendo Señores No me gustó Esto ya no me agrada Vamos a parar el 3 Casi cuadramos Esto no me agrada No metimos Y tan cerca Muy cerca De ellos Creo que vamos a perder Y ganamos De este Muy gracioso Que Digan D aquí hizo Intento Como reponerme Pierdo ya Perdimos 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 Este está en doble El nivel Que de mí Que prácticamente ya Vamos a jugar Con los que yo No quiero jugar Muchas veces Uno Ya he encontrado Mucho Como este Tipo De Gente Con el mismo Nombre Casi Mismo West Tic Cerquete Al Que le hagan Ese nombre Estamos jugando Torneo 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 No 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!